Uruguay tramita 2.486 residencias a venezolanos en el primer cuatrimestre de 2018. Uruguay tramitó un total de 5.326 residencias permanentes durante el primer cuatrimestre de 2018, siendo las solicitudes de venezolanos, así como de brasileños y argentinos las más predominantes, según un informe divulgado este jueves por la Cancillería. Según el documento, en 2018 se ha incrementado el número de solicitudes de residencia en comparación con igual período del año pasado. Del total de 5.326 residencias permanentes tramitadas, 2.486 corresponden a venezolanos, 1.065 a brasileños, 751 a argentinos, 280 a colombianos, 232 a peruanos y 99 a chilenos. Seguido de esos países aparece Paraguay, 75, Ecuador, 60, y Bolivia, 49. El número de extranjeros que elige vivir en Uruguay viene aumentando sistemáticamente, se afirma en el informe, que añade que en los últimos años el número de residencias tramitadas se ha multiplicado por 4. Mientras que hace, 6 o 7 años la Dirección Nacional de Migración procesaba 3.000 residencias temporales y permanentes por año, en 2018 la cifra atrepó a 12.506, incluyendo los datos de migraciones y de los trámites realizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. F.